¿De qué estaba hecha una jaula de pájaros hace 120 años? Ante todo, de precisión. De conocimiento y de amor por las cosas bien hechas. Y es con estas materias primas que Paolo Ballarini, en 1889, abrió su taller artesano de herramientas metálicas. Así comienza una importante tradición familiar y empresarial. Al llegar a la cuarta generación de empresarios, Ballarini es hoy una empresa presente en todos los países del mundo. Una empresa basada en valores, en constante crecimiento hacia el futuro. Una marca líder en la franja alta de los instrumentos de cocción antiadherentes. Única empresa europea del sector en disponer de un taller propio de laminación del aluminio. Máquinas de control numérico para las elaboraciones más complejas. Se utilizan todos los sistemas más avanzados para la aplicación del revestimiento. El control de calidad empieza por la materia prima entrante y sigue durante todas las fases del proceso de producción. Se presta una atención especial a los acabados del fondo, exterior e interior, muchos de ellos patentados. El ciclo de producción se lleva a cabo completamente dentro de la empresa. Una opción para controlar y garantizar la calidad absoluta del producto. Paralelamente a los controles de calidad sobre la producción, un departamento de IMAXD trabaja en la innovación de productos, materiales y aplicaciones. Certificada desde hace años, Ballarini ha logrado la certificación ISO 9001-2000, relativa tanto al control de calidad como al diseño del producto. La búsqueda de la mejora continua ha permitido certificar también su sistema de gestión medioambiental. Los instrumentos de cocción Ballarini, fuertes en el tiempo, delicados con los alimentos, surgidos del amor por las cosas bien hechas. El enfoque al mercado global de la empresa lo lleva un grupo directivo experto con una sólida cultura de marketing. La estrategia diferenciada permite a Ballarini controlar todos los segmentos de mercado. Del sector de gran consumo al profesional, llegando hasta el canal promocional, la empresa puede personalizar al máximo los productos a pedido. Las ollas Ballarini llegan al mercado respaldadas por los mejores instrumentos de información, comunicación y ventas. Los corners y expositores valorizan tanto los productos como el revendedor. Ballarini interpreta los nuevos estilos de vida saludable, así como la evolución multietnica de las culturas de la alimentación. Ballarini trabaja desde hace 50 años en todo el mundo. Sobre todo en los países industrializados, donde los niveles de calidad son altos. Dialoga en colaboración con destacadas multinacionales, entre otras, DuPont. Modernos almacenes pueden despachar pedidos de cualquier tipo. La puntualidad en los tiempos de entrega, la precisión en el despacho de los pedidos, la capacidad de reacción a las demandas más urgentes son una garantía. Las culturas cambian, los productos evolucionan, la tecnología se perfecciona. Precisión, conocimiento y pasión son y seguirán siendo los valores de Ballarini para asumir los nuevos retos que plantea el mundo global. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!